Tierra bendita mi Andalucía Como reluce, como reluce Ay, a la clara luz del día Por tu campo de esmeralda Voy repleto de ilusiones En mi pecho una esperanza Y en mi boca una canción Buscando un torito bravo Que tenga que hasta ir pitones Y que acabe con las penas, las penas Ay, penita, pena Ay, que llevo en el corazón Ay, campo andaluz Sol y alegría, calvar y cruz De mi agonía Ay, campo andaluz Luna de plata, rosal de olor Que a mí me mata Tras los mimbrales de tu sendero Voy en busca de mi suerte Voy en busca de mi suerte Bajo un palio de luces veros Ay, campo andaluz Ay, campo andaluz Sol y alegría, calvar y cruz De mi agonía Ay, campo andaluz Luna de plata Luna de plata, rosal de olor Luna de plata Luna de plata Luna de plata Luna de plata Luna de plata